Este título de los más alcistas del mercado, pero como a todo subyacente, le ha llegado su fase correctiva o fase de reacción. Recuerden que nada sube por los hielos de los siglos. Incluso dentro de una tendencia alcista tan clara, el precio necesita sus correcciones para más adelante reestructurarse de nuevo al alza, lo que se conoce como dientes de sierra. Dicho esto, lo que me preocupa en el corto plazo es la posibilidad de que los máximos de la semana pasada, los 17,96 euros, formen parte del típico movimiento en pullback a la base del anterior canal alcista. Es decir, que la que era la zona de soporte esté funcionando ahora como resistencia y por lo tanto existe la posibilidad de que desde aquí, poco a poco, coja de nuevo carrerilla a la baja con objetivos los mínimos de octubre en los 15,81. Ahora bien, superar la resistencia de los 17,96 euros a lo largo de las próximas sesiones sería sin lugar a dudas una importante señal de fortaleza que de alguna manera vendría a restar presión vendedora al potencial escenario correctivo de corto plazo. Gracias por ver el video.